¿Los vecinos de Tridente 5 se han nucleado? Sí, en un grupo, Facebook y también por WhatsApp, como para poder realizar acciones conjuntas, porque hasta ahora eran acciones solitarias. ¿En relación a qué es lo que está sucediendo? Nosotros hemos comprado lotes en un emprendimiento de Pinamar Sociedad Anónima, que se llama Tridente 5. Es un barrio nuevo que está atrás de la UADE. En el momento de compra, cada uno venía, miraba su lote, compraba, no se le informaba de un contexto que existía, que era una villa miseria, digamos lo que se llama una villa de asentamiento, el llamado La Palangana, que está justo en el límite entre Pinamar y Ostende, que está separado por lo que llaman una reserva ecológica, que es un medano, en realidad un medanito artificial. Claro, cuando la gente venía a mirar los lotes y a comprarlos, eso no se veía. Cuando, si uno no preguntaba nada, la gente de Pinamar Sociedad Anónima no informaba nada. Ahora, si uno preguntaba, decían, no, son unas casitas que vivían también, la infraestructura se sacan y eso no sucede. ¿Qué te pasó a vos, Carolina? Mirá, a nosotros arrancaron robándonos, típico robo de obra, cosas del obrador, herramientas, materiales, y el robo más grande fue las aberturas de aluminio. Nosotros teníamos las aberturas ya colocadas y nos arrancaron todas las ventanas, y bueno, yo las retiré en una bolsa de alpillera de La Palangana. ¿Qué, fuiste sola a buscarlas? No, con mi plomero y mi contratista. ¿Cómo ingresaste? ¿Cómo fue el hecho en sí? Bueno, llegó un día a la obra y me informaron de que me habían robado las cosas y estaba, yo tenía aberturas de más de tres metros, y estaba la marca de las ventanas de aluminio que llegaban hasta la villa. ¿Y las retiraste? ¿Alguien te dijo algo? No, sí, sí, después fue la policía, yo tenía en la puerta de mi casa siete patrulleros esperando una orden del fiscal, la verdad que yo no iba a esperar nada porque sabía que las cosas estaban ahí y quería comprobarlo. ¿Sola fuiste y recuperaste las cosas? ¿La policía te acompañó? La policía me siguió, porque yo les dije que los iba a hacer responsables y a mí me pasaba algo. ¿Y por parte de los vecinos de ese lugar tuviste algún tipo de respuesta, algún impedimento para que retires las cosas? No, no, no. ¿Le dejaron sacarlas? Sí. ¿Fuiste a Pinamar Sociedad Anónima a hacer un reclamo? Sí, varios. Siempre fue muy confuso el tema. Nunca especificaron que la gente de la palangana no era la gente de la reserva. Ellos nos dieron la promesa de que iban a sacar a la gente que estaba sobre la reserva. Y después nos dijeron que no era la misma gente, que ellos con la palangana no tenían nada que ver. Fue confuso el tema, nunca fue claro. ¿Qué es lo que ustedes le están pidiendo a la gente de Pinamar Sociedad Anónima entonces? Que nos apoye fundamentalmente en el reclamo. Nosotros ahora estamos... ¿El reclamo ante quién? El reclamo ante el municipio principalmente. Que en realidad hace varios años que vienen prometiendo que a esta gente la van a reubicar. Y no queremos que esto se convierta en un asentamiento mayor. Que en principio si no hay una solución rápida para reubicarlos, por lo menos que se sense, que Acción Social haga un censo. Y a partir de ahí que se acote el crecimiento. Porque ya estamos viendo que al principio eran casillas de madera y chapa. Y ahora ya están bajando materiales, están levantando paredes. Ayer mismo ya estaban levantando paredes. Entonces queremos que se le ponga un freno a esto, ¿no? Más allá de los hechos de inseguridad que recién relataban, es que los costos de las propiedades y demás que se hagan ahí teniendo un asentamiento cerca van a bajar significativamente. Los costos de venta y los costos también de alquiler. O sea, el que construye hoy para alquilar no tiene muchas expectativas. ¡Suscríbete al canal!